De actividades que está realizando la Policía Metropolitana Cartagena en conjunto con el ecobloque, se realizaron dos capturas, se inmovilizó una volqueta en donde fueron sorprendidos estas dos personas en flagrancia cuando desechaban residuos sólidos peligrosos a la margen derecha de la Ciénaga de la Virgen. Estas personas fueron capturadas por Policía Ambiental inmediatamente a disposición de la Fiscalía General de la Nación, esto con relación a las actividades que estamos realizando de control, de verificación para la contaminación de la Ciénaga de la Virgen. Vamos a continuar realizando este tipo de actividades, esperamos que la comunidad nos acompañe con la información permanente, tenemos que estar todos unidos en las actividades que tienen que ver con la protección de nuestro hábitat, de nuestro medio ambiente, más ahora que tenemos el ecobloque que es un músculo institucional que nos va a ayudar y nos va a fortalecer para realizar todo este tipo de actividades no solamente preventivas sino también judiciales y de otro tipo. Esperamos que la comunidad nos llame al teléfono que tenemos 24 horas con Policía Ambiental que es el 304-59-68-946, 304-59-68-946 que ahí podemos atender sus requerimientos, sus llamadas, sus informaciones o algún tipo de situación no solamente para aplicar el Código de la Nación de Policía sino para verificar las actividades que se estén realizando ilícitas con el medio ambiente. ¿Qué va a pasar con estas dos personas? Estas personas serán llevadas a audiencia por parte de la Fiscalía y ya pues el juez determinará qué situación revestirá. El día de ayer también la Fiscalía a propósito de eso con la compañía del señor Procurador nos dio un fuerte apoyo en cuanto va a ser más intensas las actividades, más contundentes en cuanto verificar no solamente las capturas que se hagan sino también verificar que estructuras criminales pueden estar detrás de todo este tipo de rellenos, de todo este tipo de urbanizaciones piratas para lograr una mejor actividad en la ciudad. ¿A qué delitos se enfrentan las personas que hacen rellenos de la ciénaga que ocupan estos cuerpos de agua? Bueno, primeramente tenemos que verificar qué es todo lo que tiene que ver con el depósito de escombros peligrosos a los cuerpos de agua. De allí podemos desprender otro tipo de situaciones como por ejemplo el aprovechamiento de estos recursos que son explotados allí, la urbanización ilegal, el loteo que hace esta gente, vender este tipo de actividades y allí también podemos verificar el origen de donde vengan los escombros. Está en el Código de Nación de Policía donde las construcciones o las diferentes actividades que se hacen en la ciudad deben tener obviamente una acción donde deben depositar todos estos materiales y residuos y deben ser llevados a un lugar donde se deben realizar esto. Todo esto en la contaminación ambiental por residuos peligrosos que está articulado en el artículo 332.